...y a poco más En miedo se ha dejado el lío Cerrando la puerta Me dejó un corazón herido Me dejó un meatro Y a ver, me muero y amor de si no estás Me muero y no puedo esperar A ver, me muero y no puedo esperar Junto a mí, con tus besos Es que me muero y amor de si no estás Me muero y no puedo esperar La gente hizo ser de ti Junto a mí, sin dolor, no puedo esperar Entre tus peces descubrí una carta Toma niños a prestar Prata sin razón Es que los niños ven Las arcas y no hay Y a ver, me muero y amor de si no estás Me muero y no puedo esperar Aunque vuelvo a ser de ti Junto a mí, con tus besos Es que me muero y no puedo esperar Es que me muero y amor de si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito ser de ti Junto a mí, sin dolor, no puedo seguir Dime que no puedo esperar Dime que no espera Que voy a esperar Junto a mí, con tus besos Es que me muero y amor de si no estás Me muero y no puedo esperar La gente hizo ser de ti Junto a mí, sin dolor, no puedo seguir Junto a mí, sin dolor de si no estás